¿Cómo es la fórmula de la ecuación de la recta? ¿Y cómo se saca la M si no te la dan? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Te lo explico una vez? Una vez, ¿vale? Te he hecho lo del movilano, porque esto no te lo han explicado nunca. Pues yo te lo voy a explicar una vez, que no te lo tendría ni que explicar. ¿Por qué? Porque te lo han explicado en el instituto, tío, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Tu mente te lo explicaba? Mirando al guapo de dos filas más para adelante. ¿Tú cuando tienes el examen de esto? A ti te voy a masacar yo, con la recta. ¿Cuánto valdría aquí el incremento de Y partido del incremento de X? 9 menos 3 Partido 4 menos 5 ¿Y ahora cómo saco la N? ¿Qué punto cojo? ¿Entonces qué pongo? A 2 por 1 Muy bien Entonces voy a hacer el truco del armendruco. Truco Yo doy dos puntos cualesquiera. Tienes que tomar apuntes. Todo lo que yo haga en la pizarra lo tienes que hacer tú. El sistema ya apuntó un copiado. Vale. Venga, vamos a hacer el otro experimento. Venga. Os billete. Uno. ¿Quieres otro? ¿Quieres otro o no? Si ya tiene uno, ¿no? ¿Para qué quiere más? Vale, ya está Los ejercicios de matemáticas son iguales que los billetes ¿Tiene uno? Más, más y más Por ahí hay una corriente de pedagogo Bueno, pues llamarlo de alguna manera Una persona que se supone que sabe de enseñar, ¿vale? Técnica de enseñar Que dice que mandar deberes malo Digo yo que eso es como si fuera un monito de gimnasio Que dijera que no corras para hacer deporte Lo mismo O sea, diciendo, no, no trabajes lo que has dado Quédate en tu casa y no hagas nada, que es malo Pues cosas tan absurdas es lo que dicen algunos pedagogos ¿Vale? Una corriente que hay de que No hay que mandar deberes, los niños tienen que no hacer nada, básicamente ¿Vale? No deberes, no ejercicio, nada Los niños tienen que ser felices ¿Vale? Cuando lleguen a 20 años y estén totalmente frustrados porque no saben hacer nada Entonces, que vayan los mismos pedagogos y se los lleven a su casa Hoy es el día de la esclavitud infantil Hay 400 millones de niños esclavos en el mundo Mañana Bueno Bueno Venga Entonces voy a enseñar la vuelta entera ¿Vale? La vuelta entera es esta Te dan, bueno Como yo lo hago para inventarme los puntos ¿Vale? Yo me invento una recta pero no os la digo Por ejemplo, esta ¿Vale? Esto lo tengo yo en la cabeza Yo digo, le voy a sacar dos puntos El 1, por ejemplo, 3 Y el 4 Y hago 2 por 4, 8 5 menos 8, menos 3 ¿Vale? Y yo ya sé lo que me va a dar Pero esto no lo sabéis ustedes Yo sí Y ahora digo, ¡hacerme la ecuación de la recta! Venga, menos 3, menos 3 Partido 4, menos 1 Menos 6, partido 3, menos 2 ¿Vale? Y ahora Cojo el punto N igual a 5 M igual a menos 2 Bueno, para que no que me comprobéis Una vez que habéis sacado la recta Que está bien ¿Cómo se comprueba? Haciendo una tabla Y en la tabla pongo La X y la X Y compruebo que efectivamente Me da lo que me tiene que dar Me tiene que dar 3 menos 3 5 menos 2 por 1 5 menos 2, 3 5, 2 por 4, 8 Menos 3 ¿Vale? 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 Gracias.